Como Camilo Alzate Ospina, de 16 años, fue identificado el joven aficionado del poderoso de la montaña quien se habría caído de un tractocamión en el que se movilizaba como polizón en un tramo de Campo 23. De otra parte, tras el encuentro entre petroleros y rojos, se desató una violenta riña que dejó a tres hinchas visitantes heridos que fueron remitidos a centros asistenciales del distrito. Los pacientes, el primer paciente se llamaba Jorge Luis Gómez, un señor de 32 años. El paciente llegó con trauma y herida por arma cortante en región de coro cabelludo, ya se suturó, se tomó una tomografía donde no encontramos alteraciones. Adicionalmente, también tenía una herida en el dorso de mano izquierda con una fractura expuesta que ya fue tratada.